El presidente del legislativo decidió que sea este martes el día para someter a votación las reformas al Código Integral Penal. Posiblemente sean cinco los temas que se pongan a votación de forma individual. El 150 de aborto no punible, el uso de los derivados del cannabis para temas medicinales, la figura de comiso sin sentencia, la figura de incautación también, el artículo que tiene que ver con el rostro, demostrar el rostro de los procesados por delitos. No se puede votar en paquete, es una forma inserta por el correato. En el pasado votábamos artículo por artículo, así nos demoremos. El más polémico es el tema de la despenalización del aborto por diferentes causales, como violación, violación incestuosa, malformación del feto e inseminación no consentida. Según la propuesta, será necesario que el tiempo de embarazo no supere las 14 semanas de gestación y no se requerirá la preexistencia de una sentencia o resolución. Bastará con la afirmación de la víctima ante el personal médico. En caso de que la víctima sea una niña o adolescente, no se requerirá de la autorización por parte de sus representantes. Sobre este tema, en la mayoría de los bloques dejarán que los legisladores voten según su conciencia. Si a una mujer, a una niña, a un adolescente, la ultrajan, la violan, y es su decisión. O sea, no puede afrontar, no podemos criminalizarla, no podemos. Yo siempre he sido probida. Creo que la mayoría va por ese camino, habrán excepciones y con justa razón. Religiosos evangélicos también se han pronunciado y sostienen que tomarán acciones penales frente a los legisladores que voten por la despenalización del aborto por violación. Va a originar una demanda para que sean destituidos todos los asambleístas que aprueben el aborto. Estamos actuando en el marco de lo que establece nuestra Constitución. Peña dice que hasta el momento 75 asambleístas estarían apoyando el artículo 150. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.